En conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los temas de seguridad y economía se abordarán de manera particular. El mandatario estatal busca el apoyo de gobierno federal para reactivar la economía en el Estado. Preguntan también, gobernador, respecto a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles serán sus principales planteamientos en temas económicos, de desarrollo de infraestructura y de salud para el Estado? Mi principal planteamiento va a ser solicitar, bueno para empezar, el miércoles vamos a tener un diálogo con él, todos los gobernadores en San Luis Potosí, pero ya en lo particular y tengo la fortuna que al día siguiente esté aquí, todavía no conozco la agenda, apenas hoy se va a estar armando. Obvio, la primera reunión será el tema de seguridad, las mesas de paz, después la rueda de prensa, entiendo que quizá haya algún evento relacionado con Segalmex, pero ya en los temas particulares son dos, seguridad, que lo estaremos viendo muy a profundidad. La violencia que los grupos del crimen organizado están ejerciendo en un Estado tránsito, como es Zacatecas, el tema de salud, que reconozco apoyo de la federación, pero definitivamente necesitamos reactivar la economía, mucho reactivar la economía y para poderla reactivar pues tiene que haber circulante. Si el gobierno no tiene obras, si el gobierno no está generando economía en los proveedores, pues prácticamente en un Estado como Zacatecas la condición económica se vulnera, se estanca y voy a buscar el apoyo, el cumplimiento. Hoy veía que por ahí algún medio consignado decía que se nos cumpliera, vaya, es en justicia lo menos que podemos pedir, que se nos dé un trato igualitario a todos los Estados y si hay un compromiso en recursos.